5 y 46 minutos de la tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recordemos que está a punto de iniciar esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que corresponde hoy lunes 6 de noviembre de este año 2017. Recuerde como siempre nuestras coordenadas, nuestros puntos de encuentros permanentes para que desde ahora empecemos a interactuar a través de las diferentes plataformas interactivas. Recuerde nuestras cuentas unificadas, arroba antv piso venezuela en esta oportunidad utilizando la etiqueta señal del pueblo constituyente. Es importante pues mencionar que esta hora ya hizo presencia en su totalidad todo el cuerpo de constituyentes presentes para darle inicio a esta sesión ordinaria que corresponde hoy lunes 6 de noviembre de este año 2017. Es importante ahí, pueden observar a través de las pantallas de ANTV la señal del pueblo legislado a los diferentes constituyentes que desde ya hacen presencia para pues darle inicio a esta sesión ordinaria. Es importante también destacar la presencia de la directiva del máximo poder plenipotenciario en nuestro país encabezado por su presidenta Belsi Rodríguez, por supuesto también como primer vicepresidente Aristóbulo Isturiz como segundo vicepresidente Elvis Amoroso. Igualmente ella hizo presencia el primer secretario Fidel Vázquez y por supuesto su segunda subsecretaria de la Asamblea Nacional Constituyente Carolis Pérez. Pero esta hora es importantísimo pues resaltar lo que fueron en la orden del día de la pasada sesión ordinaria, el día jueves 2 de noviembre. Y es que en esa sesión plenaria por supuesto se aprobaron 10 artículos correspondientes a la ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica. Se aprobaron 10 artículos de este instrumento legal emanado por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo se inauguró de manera oficial la sede administrativa donde por supuesto van a establecerse las mesas en las comisiones de trabajo, las 22 comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. 22 comisiones que por supuesto van a funcionar de manera administrativa en un sitio recuperado por la revolución bolivariana en el casco histórico de Caracas, muy cerca de la emblemática Plaza Bolívar de nuestra capital. Asimismo fueron designados los presidentes y vicepresidentas de las 22 comisiones de trabajo del máximo poder plenipotenciario. Es importante también recordarles a nuestros televidentes las diferentes comisiones, las designaciones de los presidentes y vicepresidentas de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente designados en la pasada sesión ordinaria del 2 de noviembre de este año 2017. Sin embargo, esta hora también vamos a compartir con ustedes el orden. ¿De qué manera quedaron integradas las diferentes comisiones? Y es que la Comisión Permanente Constitucional quedó como presidente Germán Escarra y como vicepresidenta Iris Valera. Pues no hubo cambios. Esta comisión la conforman 19 integrantes. Sin embargo, también la Comisión Permanente para la Diversidad, Tolerancia y Convivencia Pacífica quedó como presidente el constituyente E. Arles Reri como vicepresidenta Tania González. Esto sustituye a Esterquiaro, que se desincorporó, igualmente mantiene sus 23 integrantes. La Comisión Permanente de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente quedó pues como presidente el constituyente Eduardo Piñate y como vicepresidente Orlando Camacho. Una comisión que por supuesto no tuvo cambios para la designación de la pasada sesión ordinaria el 2 de noviembre. Igualmente la conforman 25 integrantes. En la pasada también comisión, también se refiere a la Comisión Permanente de Misiones y Grandes Misiones como presidente Juan Carlos Alemán. En este caso sustituye a Erika Farías que por supuesto se incorpora como candidata a la alcaldía por Caracas. Sin embargo, a esta hora, por supuesto, vamos a darle inicio de manera oficial a esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. De inmediato le damos la bienvenida a todas y todos para llevarle a cabo paso a paso de esta sesión ordinaria. Veamos. Por favor, de lectura a la acta de la sesión del 2 de noviembre de 2017. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria del acta del día jueves 2 de noviembre de 2017. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, el primer vicepresidente Aristóbulo Isturio Almeida declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente, el viejo Eduardo Amoroso, del secretario Fidel Ernesto Vázquez, de la subsecretaria Carolis Helena Pérez, así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa. A continuación, el primer vicepresidente ordenó a la secretaria dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 31 de octubre, la cual sometida a votación una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Seguidamente, el vicepresidente ordenó al secretario dar lectura de la cuenta de la sesión ordinaria del jueves 2 de noviembre, en el punto único, la designación de los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas, así como de los y las internantes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional Constituyente. En este punto único de la cuenta, el primer vicepresidente ordenó a la secretaria dar lectura a las designaciones e integración de las comisiones permanentes, quedando anexo el listado de las mismas al acta de esta sesión ordinaria. Al finalizar la referida lectura, el primer vicepresidente estimó tanto la conformación definitiva de las mismas, así como la inauguración del edificio donde funcionará cada comisión para el desarrollo de su agenda de trabajo, esencial para el cumplimiento de las metas que se ha trazado, este poder originario y plenipotenciario, exhortando a las y los constituyentes a no quedarse en las oficinas en Caracas, sino a continuar con el despliegue de trabajo en todo el territorio nacional, tal como lo ha venido realizando. Seguiramente, se ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, punto único, proyecto de ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia. Sometida a votación la propuesta del orden del día, resultó aprobada por unanimidad. En este punto, el primer vicepresidente concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores al segundo vicepresidente, el viejo amoroso, para hacer la presentación del referido proyecto de ley. Durante su intervención, expresó que la presente ley tiene como base las tareas fundamentales que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente, siendo primordial la consolidación de la paz luego de los episodios de violencia fascista contra el pueblo venezolano, que hemos unido en años recientes por el conducto de la política de agresión sistemática desarrollada desde el imperio estadounidense contra nuestra nación y ejecutada por un grupo contrario a los intereses de Venezuela. Destacó en tal sentido que los aportes del proceso de consulta nacional de este proyecto se encuentran sustanciados en el informe definitivo, gracias al despliegue de todos los constituyentes miembros de la Comisión, así como de los designados regionalmente, para recabar todas las opiniones que permitieran solidificar la propuesta que hoy se presenta al Pleno. Finalmente, estimó el segundo vicepresidente, el viejo amoroso, que la presente propuesta se erige en anhelo de los venezolanos y venezolanas, en especial de los sectores que sufrieron en carne propia, las consecuencias de la acción internacional que ha generado el desprecio del conjunto de nuestro pueblo, razón que exige su apoyo para ser elevada como ley de la República Bolivariana de Venezuela, en pro de la consolidación de una paz duradera para todos. Seguidamente, la presidenta, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, previamente incorporada a la sesión, otorgó el derecho de palabra al constituyente Hernán Escarra, en su condición de presidente de la Comisión Constitucional, y a los constituyentes, E. Al Herrera, Taina González, en su condición de presidente y vicepresidenta de la Comisión de Tolerancia, Diversidad y Convivencia Pacífica, respectivamente. A continuación, la presidenta valoró como esencial la paz que hoy exhibe el pueblo venezolano a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual no hubiese sido posible sin la activación realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dado sus alcances y sus esfuerzos por la paz de Venezuela como protector del pueblo. En tal sentido, manifestó que la base esencial de esta ley es la igualdad y el respeto de la diversidad, castigando el odio y la intolerancia en todos los sentidos, lo cual coloca a la República Bolivariana de Venezuela a la vanguardia del sistema jurídico internacional con respecto a estos temas. Concluyendo, la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez estimó que este proyecto de ley proponga una nueva espiritualidad de respeto, fomentada a través de la educación y de la participación de todos los sectores de la sociedad, en especial de los medios de comunicación. Cuestiones que garantizan la defensa plena de la soberanía y la independencia de la República. Teniendo este instrumento legal, una visión integral y no exclusivamente punitivista, fortaleciendo así los principios constituyentes de la revolución bolivariana. Seguidamente ordenó al secretario dar inicio a la lectura de los artículos del proyecto de ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, sometidos a consideración los artículos del 1 al 10 del referido proyecto de ley resultado aprobado por unanimidad. La presidenta declaró el diferimiento de la continuación de la discusión del texto del proyecto de ley a fin de seguir ahondando en el proceso de consulta y conocimiento por parte de nuestro pueblo para su aprobación definitiva. Previo al cierre de esta sesión ordinaria, la presidenta felicitó en nombre de todo el pleno de los constituyentes a la atleta venezolana Yulimar Rojas, quien fue galardonada en Prada, República Checa, por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, con el premio internacional como la mejor atleta femenina de América Latina en el año 2017. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión. Por ser estatal, un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo se ordena anexar a la misma las intervenciones de todos y todas los constituyentes que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y negadas en el curso del debate. Es todo, ciudadana presidenta, por relación a las actas de la sesión anterior. En consideración para aprobación, el acta leído por el secretario, aprobado. Ciudadanos secretarios, sirve a ceder lectura a la propuesta del orden del día de la sesión de hoy, lunes 6 de noviembre de 2017. Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del día lunes 6 de noviembre de 2017. Comunicación suscrita por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael José Moreno Pérez, mediante la cual solicita a la Asamblea Nacional Constituyente autorización para continuar con el proceso de enjuiciamiento en atención a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República. Es todo, Presidenta. En consideración para aprobación, el orden del día leído por el secretario, aprobado. Yo voy a designar a los constituyentes y la constituyente Rosa León, Macario Sandoval y Alberto Aranguibé para que por favor busquen al ciudadano fiscal general de la República quien dará una información a esta plenaria. Mira, uno debería de estar comentando, uno debería de estar comentando. Y bueno, ahí vemos como punto único del orden del día de hoy lunes 6 de noviembre de este año 2017, como punto único una comunicación suscrita por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, para dar continuidad al allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado de Constitución Freddy Guevara. Ahí vemos que de inmediato hace presencia también el fiscal general de la República, Tareculia Ansat, que también está saludando al cuerpo de constituyentes quienes hacen presencia acá en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí vemos que fue, por supuesto, conformada esta comisión para que hiciera, pues, el uso de ir a buscar, por supuesto, de ir a por el Constituyente General de la República, Tareculia Ansat. Sin embargo, recuerde nuevamente como punto único la comunicación suscrita por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, para dar continuidad al allanamiento de la inmunidad parlamentaria. El diputado de oposición Freddy Guevara. Recordemos que según el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, emitido el pasado fin de semana, el diputado Freddy Guevara, por supuesto, estaría involucrado y vinculado con hechos violentos que atentaron contra la vida de los venezolanos. Guevara será juzgado por los delitos de asociación, instigación pública continuada y, por supuesto, el uso de adolescentes para delinquir, refiere el Tribunal Supremo de Justicia en el fallo que, por supuesto, daba a conocer también el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aizami. Ahí vemos el fiscal general de la República, Tarek William Saad, por supuesto, saludando al primer vicepresidente, Aristóbulo Estudis, y, por supuesto, estrechando la mano también a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y al segundo vicepresidente del pueblo penipotenciario, Elvis Amoroso. De manera oficial, se da la bienvenida a Tarek William Saad. Sin embargo, retornamos nuevamente a lo que es el pleno de esta asesión ordinaria del lunes 6 de noviembre de este año 2017. Escuchemos lo que se sigue desarrollando. Queremos también dar la bienvenida al secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y las Tranquilidades Públicas, el doctor Larry Deboe y a su equipo de trabajo, quienes darán información relevante vinculada justamente a la comunicación enviada a la Asamblea Nacional Constituyente. Yo, antes de dar la palabra al fiscal general de la República, quiero proyectar un video para conocimiento de Venezuela, la que está justamente vinculada al contenido de la comunicación que fuese enviada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La lucha cívica implica muchos mecanismos de lucha. Implica movilizaciones, implica marchas, concentraciones, implica actos simbólicos, implica tomas, implica boicots económicos. Hay una gran cantidad de cosas que nosotros vamos a tener que empezar a hacer uso hasta lograr que Venezuela haya un cambio. Después de eso nos repriman y vengan contra la gente, nosotros defendemos a toda la población. Pero les pido que hoy permitan que los diputados estemos adelante. Es un tema de que ustedes nos ayuden, ustedes son disciplinados y respiados. Entonces, ayúdenos que estemos los diputados hoy adelante. Bien, gracias en eso, amigos. Gracias. Bueno, venezuela me reconoce la lucha que tiene que dar por el pueblo. Me reconocería el como la de Venezuela, por el pueblo venezolano de verdad. Siempre aprendiendo a la pobreza. Gracias. Gracias. Hasta ahora, la comunidad internacional había estado haciendo este nivel de presión. mientras la calle estaba acá. El reto entonces ahora es deteniendo a la comunidad internacional en un nivel superior, la calle también podamos escalarla, mantenerla y continuarla hasta que se dé el fiebre de la dictadura. Quiero invitar al doctor Terry Williams a la tribuna de oradores para que dé explicación de las razones por las cuales actuó ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de solicitar que la Asamblea Nacional Constituyente protectora de la paz en Venezuela interviniese y autorizase el enjuiciamiento del diputado Freddy Guevara. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos los presidentes de Junta Directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente, su presidenta, Delsi Rodríguez, su primer vicepresidente, Aristóbalo Isturi, su segundo vicepresidente, Elvis Alvaro Rocha, y a todos los constituyentes, hombres y mujeres de nuestra patria presente el día de hoy. Yo calificaría esta comparecencia nuestra a instancia de una invitación hecha al mediodía de hoy, en la tarde de hoy, por la ciudadana vicepresidenta, Delsi Rodríguez. En primer lugar, de inédita y de histórica, por los referentes que tiene para Venezuela y para el mundo también, cómo debe en democracia, apegados a la Constitución y los derechos humanos, realizarse acciones últimas como esta que buscan consolidar la paz en el país. Y digo inédita porque, debo recordarlo, a pesar de que nací en el año 1962, tengo estudios, me gusta mucho la historia de los años 60 que vivió nuestro país, y yo creo que muchos de los que estamos aquí vivimos, de alguna manera, de forma directa o indirecta, a través de esos estudios, de esos testimonios, lo que ocurrió en la etapa de violencia política, de lucha social y de terrorismo de Estado que se instauró en Venezuela, a partir de aquella nefasta consigna, disparen primero y averigüen después que decretó de facto Rómulo Betancur. Basta solamente, en esas investigaciones que uno ha hecho, oír, oír los discursos de Betancur cuando le respondía a quienes querían manifestar, llámense estudiantes, llámense obreros, llámense incluso militares que podían pronunciarse de alguna u otra manera. Él decía que no los iba a recibir con confites y con serpentinas, sino que los iba a recibir a plomo. Y enumeraba de manera, yo diría abominable, paso a paso, como esa política que él instauró en el año 59, acabó con la constitución del 61 y prácticamente generó en Venezuela una política de exterminio, de desapariciones forzadas, de teatros de operaciones antiguerrilleros, de torturas y de masacres, de cobardía extrema, porque el fin último de un homicida, de un violador de derechos humanos patológicos, como lo terminó siendo toda esa casta política, tiene mucho de cobardía. Y eso todo lo aprendieron ellos y lo instalaron antes que las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, a través de los manuales del Pentágono de la CIA y luego refinaron en la llamada Escuela de las Américas. Hago este muy, muy breve preámbulo porque yo calculo, si me permiten, voy a tratar de hablar desde la memoria, entre los años de 1962 y 1963, bajo el gobierno de este tristemente célebre personaje, que repito, es bueno que ustedes como constituyentes busquen los audios de sus discursos, cada uno más violento y terrorista que otro en contra de la población venezolana, al menos 10 parlamentarios venezolanos, entre ellos senadores y diputados al Congreso, porque era un Congreso bicameral, fueron llevados de facto, sin que mediar a juicio alguno, sin que mediara el derecho a la defensa, sin que mediara ni siquiera declaraciones previas de estos parlamentarios para poder defenderse. los llevó a las mazmorras del cuartel San Carlos. Voy a tratar de enumerar algunos de ellos. Eloy Torres, Gustavo y Eduardo Machado, los hermanos Machado. Jesús María Casal, hay por allí, no sé si un nieto, un bisnieto de él, que pareciera no siguió las escuelas humanas jurídicas de ese antepasado, que también fue llevado a las mazmorras del San Carlos, sin que mediase ninguna previa, repito, instancia de carácter jurídica legal, sino de carácter más bien criminal y terrorista. Simón Sáez Mérida también era uno de esos parlamentarios, que de facto fueron llevados a las mazmorras del San Carlos. Guillermo García Ponce, Jesús Villavicencio, Pompeyo Márquez, ¿verdad? Domingo Alberto Rangel, entre otros. Estoy hablando prácticamente de la jefatura del buro político completo del PSB y el MIR. Eran ellos los que, representando aquí al pueblo, hablaban y daban sus discursos, presentaban sus propuestas y fueron arrasados. Esto se convirtió, este Congreso Bicameral, estas paredes son testigos de cómo, a la manera de una tierra arrasada, se los llevaron y duraron años allí sin fórmulas de juicio. Si me disculpan, quiero colocar ese antecedente, porque es importante para la comunidad nacional e internacional, para esta propia, este foro constituyente, para la opinión pública, saber quiénes eran los que hoy se rajan las vestiduras en función de temas que tienen que ver con lo que aquí estamos tratando, el enjuiciamiento, o no de alguien que, siendo parlamentario, puede estar sujeto a la comisión de un hecho punible. A diferencia de esos venezolanos que he mencionado, que conocemos porque tuvieron una dilatada y prolífica trayectoria, por cierto, muchos de ellos también vinculados al tema de la academia, de la historia, del estudio, no de la aventura política, no de la improvisación mercenaria para lanzar a las calles a menores de edad, en función de un objetivo último que llamaba a desconocer el Estado. En esta oportunidad, el Estado democrático venezolano, según la constitución del 99, frente a un suceso que vincula al señor Freddy Guevara con acciones violentas que ocasionaron numerosos muertos y heridos, el Estado venezolano y vinculo de entrada a dos instituciones del Poder Ciudadano, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, conoció, vean el antecedente inmediato, conoció a través de denuncia, denuncia, me dio una denuncia de la madre de dos menores de edad, yo me voy a reservar obviamente los nombres de cada uno de ellos porque son, la madre es testiga protegido y los adolescentes son menores de edad. me dio esa denuncia de entrada primero en la Defensoría del Pueblo cuando nos tocó nosotros tener ese cargo y recuerdo muy claramente a la madre diciendo que venía desesperada la Defensoría del Pueblo por la inacción del Ministerio Público que ni siquiera, ni siquiera habían querido recibir a la señora porque por razones que ya todos conocemos aquel Ministerio Público estaba implicado de manera directa y vinculante al golpe de Estado en marcha a la acción criminal en marcha a la conspiración en marcha con apoyo internacional y obviamente tenía implicaciones de carácter protagónico porque la anterior titular era la madrina de esas acciones violentas y criminales al salir cada vez una y otra vez a defenderlas y cuando había un clima de paz en el país su vocería era para que hubiese más muerto y más herido siendo eso así si mal no recuerdo en el mes de mayo ocurrió esta denuncia contra de manera directa el diputado Freddy Guevara por parte de la madre voy a permitirme leer las iniciales de las víctimas FSZS y JJZS repito todas sus identificaciones están resguardadas en conformidad a lo establecido en el artículo 65 de la ley orgánica de protección a niños niñas y adolescentes comenzó a operar el Estado venezolano investigando esos hechos ¿verdad? en este caso la Defensoría del Pueblo en una primera instancia en mayo en junio y luego vean ustedes la misma madre cuando cambia de gestión el Ministerio Público ratificó esas denuncias en el mes de octubre en las mismas obviamente se tipifican lo que pudimos nosotros ver en cámara lenta el uso indebido de menores de edad de niños niñas y adolescentes en el caso valiente de una madre que se atrevió a denunciar en acciones de calle que ocasionaron sinceramente para recordar todo aquello un clima de terror en el país que terminó enlutando aproximadamente 120 hogares que dejó en un estado realmente de tragedia a más de 1200 heridos y todos sus familiares muchos de ellos mutilados quemados avaliados con trauma irreparable esto sin agregar los daños económicos materiales a la nación venezolana las quemas de bienes públicos la obstrucción a las vías la una y otra vez porque era algo reincidente primer detalle ya de carácter jurídico estamos hablando entonces de delitos permanentes y por ello la flagrancia de permanentes en el tiempo una y otra y otra vez en tal sentido nosotros hicimos un trabajo se llama un trabajo de experticia técnica donde hemos logrado vaciar mucho de esos videos ¿verdad? declaraciones de prensas que eran públicas y notorias en todo caso pero hicimos ese ese trabajo de darle un sentido científico a la investigación aportándole ese carácter certificado de experticia criminalística a cada uno de esos datos totalmente al margen de la ley que he venido aquí enumerando y que está muy fresca en la memoria de todos los venezolanos todo esto tenía como principal vocero y titular al ciudadano Freddy Guevara es más hay imágenes donde la compañía alienta a esta persona los dos menores de edad lo identifican a él lo identifican no haberlo instigado incitado sino darle las dádivas correspondientes para la comisión de dichos hechos punibles por lo tanto la señora madre de nombre Nelly tuvo la valentía de forma repito tanto en la defensoría como en la fiscalía de dejar al menos con su nombre su apellido su testimonio esa denuncia en contra de este ciudadano pero más allá de ello por supuesto está yo diría también este ciudadano está convicto y confeso por la forma como él asumió ese muy triste papel no lo hizo de una manera si se me permite indirecta o litúrgica o prefabricada no era como una especie de disfrute diario diario que luego se hacía semanal que luego se hacía mensual de estos llamados que obviamente fueron promoviendo acciones en Venezuela de muchísimo peligro que pudieron haber culminado con una guerra civil que pudieron haber culminado con un baño de sangre obviamente muchísimo mayor al que lamentablemente ocurrió donde jamás hubo un mea culpa una rectificación una disculpa sino más bien una reincidencia absoluta y plena de las acciones lamentablemente cometidas por lo tanto todo esto que menciono consta en actas en entrevistas consta en videos consta en declaraciones que recabamos y que están en el expediente a través de incluso informes especiales pero yo voy a permitirme porque se me ha dicho que debo ser breve al menos ciudadana presidenta permítame textualmente citar algunas yo diría de pudiera ser aproximadamente de 100 llamados aproximadamente voy solamente a leer si me permiten dos uno donde refiere lo siguiente voy a leer textualmente y aquí se ve claramente la precalificación de un delito ciudadana presidenta que la intigración pública continuada dice abro comillas inicia la fase decisiva de esta lucha por eso en la unidad declaramos el desconocimiento del régimen basado en los artículos 350 de la constitución fui constituyente en el 99 este artículo no es para eso pero bueno se le ha dado el uso indebido al mismo una y otra vez prácticamente desde que se aprobó la constitución el llamado es primero a desconocer activamente refería este ciudadano a ese fraude el fraude constituyente que cada comunidad asociación de vecinos sindicatos gremios o comunidad organizada en comando de rescate democrático desconozcamos la constituyente y dejemos claro que no vamos a permitir que ningún centro electoral sea usado para ese fraude es decir aquí también se puede derivar los delitos de atentado al derecho humano al voto y al sufragio con sus derivaciones de carácter material de incendio de muchas de esas máquinas porque lo hubo particularmente en zona fronteriza ya lo prefiguraba de la manera más tranquila hacemos un llamado a mantener la calle porque hay que continuar el debilitamiento según él de la dictadura por eso les pedimos que estén atentos a seguir participando en las convocatorias que haremos próximamente lo más importante desde hoy anunciamos que la organización de protesta nacional indefinida será según dice él en esta fecha antes del 30 de julio del presente año no podemos poner la fecha para que el régimen no se prepare pero si desde ahora organizarnos para lograr este momento y lo vamos a lograr decía él obviamente hay muchísimos otros llamados similares a este lo que pasa es que este resume varias varias escenas de violencia varios momentos de o hechos que se configuraron entre ellos incluso el impedir a que un ciudadano libremente quiera ejercer el derecho al voto porque según él había que buscar de cualquier forma que se inhabilitara el acto de votar pudiéramos agregar a eso para ir resumiendo la manera la localización a las vías las trancas que generaban muertos vamos a recordar aquí si me permiten que no es que era una tranca no es que en las trancas ocurrieron según recuerdo el informe de la defensoría del pueblo al menos 20 muertos 20 muertos para que prefiguremos lo que pasó la escena porque cuánta gente no chocó contra los llamadas los obstáculos esos que eran monumentales las barricadas esas cuántos y cuántos no murieron de manera automática cuántos motorizados en la autopista de la ciudad con aceite colocado en la vía no colisionaron y fallecieron y hubo un hecho simbólico terrible en una de las barricadas en el paraíso un juez un juez de la república por querer pasar los que estaban allí en esa barricada le cayeron a plomo como diría Betancur y de hecho lo mataron ¿verdad? o sea que no es que esto era un una piñata un cumpleaños no es que se llamaba acciones como esta que luego insólitamente que esto esto ocurría se lo endosaban al estado venezolano entonces tenían la barbarie tan inmensa de sacar las fotos y decir que eran unos mártires que el estado mató en esas propias trancas y barricadas que ellos organizaban como también ocurría con la los policías y guardias nacionales que eran tiroteados ¿verdad? con disparos certeros en la cabeza colocados por francotiradores o los inconfesables y terroríficos crímenes de odio que ocasionaron seis muertos y veinte heridos de personas que previamente identificadas por ser del sector gubernamental fueron apedreados apuñaleados y finalmente era una oda a a la muerte quemado vivo todo eso se ocasionó por llamados como ese y lamentablemente también se ocasionó la actuación irregular de agentes del estado que no hemos negado y por esas razones ustedes saben que esos agentes del estado están como debe ser procesados enjuiciados y privados de libertad el más reciente caso imputado por el ministerio público y acordado por los tribunales competentes fue el caso del joven David Vallenilla que ya el autor de dicho homicidio fue acusado por lo tanto nadie puede decir que eran unos llamados estos a a manifestaciones pacíficas allí también se ve se precalifica el delito de intigación pública continuada yo diría también si me permiten la asociación para delinquir y así sucesivamente fueron ocurriendo una y otra vez acciones como esa hasta que ese pueblo al cual se le había coartado el derecho a votar el derecho humano a participar políticamente el derecho humano a elegir esta asamblea nacional constituyente que debo ya por tercera vez estando frente a ustedes luego de nuestra juramentación felicitar y reconocer por ser la garante de la paz nacional todo esto era para evitar que se instalara la asamblea nacional constituyente y ahí no importaba que muriera quien fuera ahí no importara que se usaran niños menores de edad incluso lo he conversado con la constituyente presidenta del si rodríguez han confesado porque la comisión por la justicia la verdad ha trabajado el tema la manera tan terrible como fueron usados no solamente estos que tenemos los testimonios nosotros con su madre sino decenas de ellos que están privados de libertad mientras los autores intelectuales llaman al bloqueo económico de Venezuela llaman a que nos bombardeen nos asesinen nos maten en las calles a través de una intervención militar que ha quedado como una amenaza a que nos sancionen a todos nosotros individual grupal y también económicamente para ahogar de sangre de miseria de hambre al país porque eso se ha solicitado de manera reiterada también no conforme con que se instala la asamblea nacional constituyente y comienza a hacer el trabajo que le toca sorprendentemente de repente para quienes conocen este tipo de patología o psicología clínica no pudiera haber sido sorprendente pero digamos para el común sorprendentemente luego que ocurre el evento electoral certificado con participación de más de 8 millones de venezolanos y de venezolanas que también son seres humanos y merecen respeto porque decidieron ir a votar ese día en los términos que lo hicieron siguieron con ese tipo de llamados a la desobediencia a desconocer al Estado y a las leyes e inclusive intentaron por carambola también querer sabotear las elecciones de gobernadores y eso a cuenta de que donde existe díganme ustedes en algún pasaje bíblico o del budismo o de los maometanos o de cualquier constitución y ley que usted tenga ¿verdad? la cualidad onímoda por ósmosis de cada vez que quiera ocurrir un evento no voy a hablar ya de manifestaciones sino electoral decidir cuando va cómo va y a la voluntad suya si pierde o gana decir si hubo fraude o no díganme en qué otro país eso pasa pero pasó aquí entonces sin embargo a pesar de ello y de manera yo creo muy positiva el factor que adversa al Estado se inscribió en masa ¿verdad? y fueron a a participar en unas elecciones libres y democráticas que finalmente generaron unos resultados en función de esos resultados inclusive en este mismo escenario cuatro gobernadores de aquellos cinco que previamente fueron electos vinieron aquí se juramentaron hicieron su compromiso con sus electores etcétera etcétera entonces yo me hago una pregunta si esa es la vía ¿verdad? la vía electoral para dirimir las diferencias y luego de esa se convoca una de alcaldes ¿verdad? para renovar las más de 300 alcaldías del país como se excusa como se pudiera entender llamamientos como el que voy textualmente a leer ocurrido ya no posterior al 30 de julio cuando se elige la asamblea nacional constituyente sino al 15 de octubre cuando se da la elección de gobernadores cito el mismo ciudadano Freddy Guevara he querido grabar este video porque sé que hay muchos venezolanos angustiados y preocupados por los últimos acontecimientos pero yo quiero asegurarles que tanto el proceso fraudulento del 15 de octubre o sea imagínense como esa vergonzosa juramentación ante la ilegítima constituyente nos abren las puertas para tener una mejor estrategia ¿cuál estrategia? pregunto yo ¿cuál? dígame ¿cuál? y una mayor unidad y ya la mayoría de los autores políticos asumimos que no basta simplemente salir a votar ¿qué es lo que basta entonces? ¿qué es lo que basta pero esto es una de las peores yo diría declaraciones que hace confeso a esta persona de todo lo que venía haciendo antes o sea no basta simplemente ir a votar entonces yo diría ¿qué? ¿ir a qué? a que los venezolanos se maten en las calles pero resguardado él ¿dónde? porque debió haber estado aquí hoy porque lo citaron a esta comparecencia y defender el voto para derrotar el sistema si queremos realmente una salida electoral primero tenemos que generar un gran movimiento ¿cuál movimiento? otra vez el movimiento de abril mayo junio julio que ocasionó más de 120 muertos y mil heridos y se convirtió en una desgracia como un hito realmente sepulcral sepulcral en la historia de este país para lograr elecciones libres y de igual manera dice hemos podido identificar entonces que dentro de la unidad teníamos factores y liderazgo que estaban constantemente generando obstáculos ¿cuáles obstáculos? ¿obstáculos a qué? al diálogo preguntaría yo obstáculos a la convivencia democrática obstáculos a la participación electoral obstáculos ¿a qué? a que no hubiese una guerra civil y retrasos para impedir que avanzara con fuerza lo que tenía que avanzar en la agenda de cambio imagínense entonces en esta declaración que no solamente de forma repito conviste y confesa ataca a las autoridades del Estado desobedece las leyes etcétera sino que también a sus propios compañeros de tolda los descalifica los coloca la degradación de sus propias bases que los siguen porque supuestamente colocaron obstáculos ¿a qué? a que hubiera paz en el país a que se escogiese el camino electoral porque hasta donde tengo la información que ustedes saben por razones obvia pues uno conversa con factores de la sociedad venezolana de todo signo aquí se han inscrito para las municipales los liderazgos opositores más conocidos en su municipio ahora ellos resolverán con cuál tarjeta pero se han inscrito entonces esta gente es un obstáculo para lo que dice esta persona que es seguramente la vía inserreccional armada que ya ocasionaron todos los daños que anteriormente mencioné por lo tanto el ministerio público quiso presentar esta este livello ante el TCJ y pudimos ver algunos delitos en cada una de estas escenas que he tenido muy brevemente que describir de forma muy resumida voy a citarlos con los nombres y con los números de los artículos de ley uso de adolescente para delinquir previsto y sancionado en el artículo 264 de la ley orgánica para la protección de niños niñas y adolescentes voy a resumir brevemente parte del texto quien cometa un delito en concurrencia con un niño niña o adolescente o sea determinador o determinador del delito será penado o penada con prisión a tantos años es decir esto es un delito penal en este país y yo creo que en cualquier otro país ¿verdad? asociación para delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo de manera breve sacamos unos párrafos que dice quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada y todo lo que se hizo fue eso ¿verdad? esos grupos de choque no eran unos boyescaos que sacaron así de la nada se vio que eran grupos de choque organizados pagados mantenidos financiados tutelados quien forme parte de un grupo delincuencia organizada para cometer uno o más delitos graves estará cometiendo el delito de asociación para delinquir y este que obviamente es el más reiterado y sistemático intigación pública continuada previsto y sancionado en artículo 285 del código penal vigente que dice quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública será sancionado y será penado por los tribunales de la república por las leyes de la república en un juicio detendrá como no tuvimos nosotros en el pasado porque si a ver vamos no quise colocarme nunca jamás en el parangón de los célebres y mitos de las leyendas de de la izquierda venezolana en los años 60 pero yo pudiera y aquí hay testigos que me acompañaron hablar en primera persona en el año 2002 Taregulanzá tenía inmunidad parlamentaria yo presidía la comisión de política exterior y de facto sin que me diase que nadie llevase un livelo en este caso tenía que ser el ministerio público ¿verdad? al TCJ y explicara si cometió un delito se me sometiera a un juicio allí el fiscal que me atendió en la DIC me dijo que me preparara más bien me dijo prepárate porque tenemos un un escrito sobre tenencia de armas de guerra yo en mi vida disparado una pistola de agua pero ya ellos tenían eso allí bien documentado y ocurrió ocurrió que el comandante presidente Hugo Chávez gracias a una rebelión cívico militar de toda la nación venezolana y de sus factores más decentes y patrióticas regresó y le salvó la vida quien sabe quien sabe a cuantos miles y miles y miles de venezolanos nosotros no hemos tenido esas oportunidades en el pasado aquí se sabe que gente por pintar una consigna pedimos respeto al pasaje estudiantil le caían a plomo como diría Betancur en la espalda y lo mataban por escribir una consigna un adolescente un menor de edad eso se llegó a vivir incluso en los años 90 porque que no ocurrió que fue no fue el Caracaso una matanza de terrorismo de estado donde gente que salió sin armas fue masacradablemente no solo el 27 de febrero sino el 28 el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 de marzo nosotros eso lo hemos documentado porque lo trabajamos en su época fosas comunes como la de la peste etc eso pasó y eso se sabe finalmente asistimos a un hecho que vincula la democracia venezolana con garantías a los derechos civiles y políticos en tanto la denuncia contra una persona investida de autoridad que se presume por las reiteradas no solo acumulación de elementos de convicción que pesan contra esa persona sino por las denuncias de madres de familia y de menores de edad está vinculado a que pueda ser objeto de un proceso penal ordinario y esto se ha hecho de manera impecable ¿por qué? porque se han agotado los laxos que prevé la constitución y la ley de la república de Venezuela no como en el pasado ocurría y que nunca jamás debiéramos permitir que pase donde nosotros el día de hoy y los días por venir tenemos que tener claro un juramento espiritual moral ideológico y político lo que hagamos en Venezuela como lo hagamos más allá de los errores las deficiencias siempre tiene que tener como norte la preservación de la paz de la república la preservación de la estabilidad nacional el mantenimiento de las instituciones democráticas que no vuelva nuevamente la violencia y la guerra que no se llame a atentar contra un presidente legítimamente constituido en este caso ocurrió con Chávez ahora con Maduro y que nunca más vuelva a ocurrir señores amigos y amigas que se engañe al pueblo que se le haga un lavado cerebral a través de las redes sociales para que el odio se imponga en este país y se mate la gente en las calles sin razón alguna y luego como nos ha tocado ver mis queridos amigos piden perdón porque dijeron nos habían envenenado de odio y por eso matamos y quemamos como ha ocurrido en los testimonios que ha recabado el ministerio público ojalá estos hechos que hoy estamos aquí presentando y su inmediata consecuencia jurídica determine que nadie más llame a la guerra en Venezuela y se imponga la paz muchas gracias agradecemos al fiscal general de la república por compartir información tan relevante para Venezuela desde la asamblea nacional constituyente yo voy a invitar al secretario ejecutivo de la comisión de la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública al licenciado Larry de Boe para que haga uso de la tribuna de oradores bueno muy buenas tardes a todos a todos y a todas doctora del si rodríguez presidenta de la asamblea nacional constituyente profesor aristóbalo bisturi primer vicepresidente doctor el vice amoroso segundo vicepresidente de la asamblea nacional y a ustedes constituyentes agradecemos esta oportunidad que se nos da para presentar ante esta magna y soberana asamblea nacional constituyente un breve balance de las investigaciones que ha venido realizando la comisión para la verdad la justicia la paz y la tranquilidad pública instalada por esta asamblea nacional constituyente atendiendo a la propuesta formulada por nuestro presidente nicolás maduro moros debemos recordar que esta comisión para la verdad la justicia la paz la tranquilidad pública fue creada por ustedes a través de una ley constitucional la primera ley constitucional de nuestra historia republicana que fue aprobada y publicada en la gaceta oficial el 8 de agosto de este año 2017 la comisión se instaló el 16 de agosto en su sede el museo boliviano de caracas muy cerca de acá y en su primera sesión decidió iniciar su trabajo investigando los graves hechos de violencia que habían ocurrido que ocurrieron en Venezuela entre los meses de abril y julio de este año 2017 para determinar las responsabilidades y poner a disposición del sistema de justicia las resultas de ese trabajo pero también para identificar para reconocer y para atender a las víctimas de todo y cada uno de esos eventos de todo y cada uno de esos acontecimientos el trabajo de esta comisión se inició recopilando las diversas fuentes que fueron documentando de manera permanente el desarrollo de los acontecimientos el ministerio público la defensoría del pueblo e incluso el ministerio del poder popular para la comunicación y la información que hizo un importante trabajo de denuncia para suplir las fallas que desde el órgano encargado de la investigación penal existían en relación con esos hechos preliminarmente nosotros hemos podido establecer a partir de la información que se ha recabado que entre los meses de abril y julio del año 2017 ocurrieron en Venezuela más de 4.439 acciones de violencia porque eso no puede llamarse manifestación son acciones de violencia que requirieron bueno la acción la respuesta de los órganos de seguridad pública en nuestro país esas acciones de violencia dieron un saldo de al menos 121 personas fallecidas digo al menos porque las diferentes fuentes aportan cifras distintas algunos hablan de 121 otras fuentes hablan cerca de 150 personas fallecidas parte del trabajo que está haciendo esta comisión es poder identificar con precisión el número real de víctimas directamente relacionadas con estos hechos de violencia del año 2017 también hemos podido identificar la existencia de 1958 personas lesionadas de las cuales y permítame que haga un acento en este punto 829 responden a funcionarios de los órganos de seguridad del estado incluyendo 73 funcionarios heridos y heridas por arma de fuego lo cual evidencia la violencia que se utilizó contra la fuerza pública no eran piedras no eran palos eran armas de fuego que fueron utilizadas contra la fuerza pública en importante número de casos en nuestro país también la comisión ha podido recoger información acerca de al menos 917 ataques contra comercios y establecimientos privados muy famoso el caso de una entidad bancaria ubicada en el este de Caracas cerca de las instalaciones de la dirección ejecutiva de la magistratura que fue saqueada y destruida completamente por los grupos violentos en el país igualmente hemos identificado al menos 913 ataques contra instituciones públicas todas ellas destinadas a garantizar derechos de nuestra población diez escuelas al menos diez escuelas fueron atacadas parcialmente destruidas durante esos hechos incluyendo por segunda vez el caso del maternal del ministerio del poder popular por la vivienda y el hábitat donde 45 niños y niñas fueron afectados 973 trabajadores tres mujeres embarazadas y un niño o niña con discapacidad allí afectado por segunda vez este establecimiento educativo fue atacado por los grupos de la violencia como lo fue en el año 2014 al menos ocho centros de salud fueron víctimas de acciones de violencia famoso el caso del materno infantil Hugo Chávez en el valle donde 54 niños y niñas afectadas 28 recién nacidos y 6 neonatos que se encontraron en terapia intensiva tuvieron que ser desalojados del lugar producto de las acciones de la violencia al menos dos centros de acopio de alimentos quemados con importante cantidad de alimentos de alimentos básicos para nuestro pueblo perdidos en las llamas generadas por la violencia 165 unidades de transporte 12 instalaciones del metro de Caracas vandalizadas al menos 30 ataques al sistema eléctrico nacional deliberados hemos contabilizado preliminarmente unos 304 ataques a órganos públicos bien sea tribunales la sede de la dirección ejecutiva de la magistratura fue atacada en varias ocasiones sedes de la defensoría del pueblo la sede de la defensoría del pueblo en el estado Zulia y Carabobo fueron quemadas por los grupos de la violencia sedes del consejo nacional electoral sedes de ministerios sedes de instituciones que están para servir al pueblo al ciudadano a todos y a todas independientemente de su condición independientemente de su opinión política fueron atacadas y fueron vandalizadas durante estos cuatro meses de violencia en nuestro país y ya terminando la jornada de violencia cerca de 200 centros electorales que fueron sometidos a sedios que fueron sometidos a ataques que fueron sometidos a violencia a los fines de impedir que el pueblo venezolano ejerciera su derecho humano a votar para escoger esta soberana y magna asamblea nacional constituyente pero también tuvimos al menos 39 ataques contra instalaciones militares esta foto es famosa esta es la foto de la base aérea La Carlota aquí en Caracas que fue permanentemente asediada y haciendo uso de armas no convencionales como mortero contra los funcionarios encargados de la custodia de esos espacios y además fuimos testigos de dos prácticas inéditas en nuestra historia reciente la primera de ellas la de quemar viva a personas por su opinión política Orlando Figuera caso emblemático y de quien de la comisión para la verdad le rendimos un homenaje pero también una práctica nunca vista en nuestra historia reciente fue el uso de niños niñas y adolescentes para participar en la violencia niños ni siquiera adolescentes niños que fueron llevados a participar en estas acciones de violencia ocurridas en nuestro país durante estos cuatro meses a partir de estos hechos la comisión ha desplegado su mandato ha hecho uso de todas sus facultades de todas sus herramientas para investigar lo ocurrido en apenas dos meses y medio que tiene funcionando esa comisión ya se han entrevistado 178 víctimas directas e indirectas es decir personas que fueron afectadas directamente o familiares de personas fallecidas esas 178 entrevistas incluyen a 71 familiares de personas fallecidas que fueron directamente entrevistadas por el equipo de la comisión para la verdad a 85 lesionados igualmente entrevistados y 22 personas que vieron afectados sus bienes resalta aquí el caso de la señora Eva Gándica en el Zulia cuya vivienda fue quemada solo por estar apoyando logísticamente las elecciones para la asamblea nacional constituyente pero además la comisión y este es un elemento importante ha entrevistado a jóvenes que fueron parte activa en la violencia ocurrida durante estos cuatro meses jóvenes que acudieron a la comisión para contribuir para contar la verdad para que se haga justicia atendiendo el llamado que hiciera nuestro presidente Nicolás Maduro de abandonar la violencia y de sumarse a la construcción de paz en el país y que nos han dicho esos al menos 14 jóvenes que ya la comisión ha logrado entrevistar todos coinciden en que fueron contactados a través de amigos o a través incluso de familiares para incorporarse a actividades de generación de violencia de alteración de orden público en el país todos son contestes en decir que recibían un pago por participar en esas acciones de violencia un pago que según sus declaraciones estaba entre los 50 mil y los 60 mil bolívares por día y fíjense esto que se incrementaba y podía llegar hasta los 80 o los 100 mil bolívares si el joven resultaba lesionado por la acción de las fuerzas de seguridad es decir empujaban a los jóvenes no solo a que hicieran violencia sino que atacaran a las fuerzas de seguridad para resultar lesionados y así incrementar la cuota el pago la tarifa que recibían ese día por participar en la violencia además todos cuentan y contaron a la comisión que los grupos que los incorporaron allí en la violencia les brindaban todo el apoyo logístico que era necesario para desarrollar esas acciones a la hora del mediodía llegaba un vehículo con el almuerzo con la alimentación con la hidratación pero además mucho un elemento aún más grave señalan que se les suministraban las armas no convencionales porque no son armas caseras son armas no convencionales utilizadas para generar la violencia se les suministraban bebidas alcohólicas y les suministraban drogas para participar en cada una de esas actividades además la comisión ha recibido ya denuncias escritas presentadas por organizaciones de derechos humanos que hacen vida en nuestro país con casos concretos de adolescentes de niños que señalaron haber acudido a los distintos consejos de protección que están desplegados en los 335 municipios de nuestro país a solicitar protección o a presentar denuncias por haber sido llamados invitados a participar en estos actos de violencia perdón ahora que se puede concluir de todas estas evidencias que hemos querido traer esta tarde aquí a esta asamblea nacional constituyente y es que la gran mayoría de estos elementos que hemos destacado señalan la responsabilidad de actores políticos en la promoción en la generación de estos episodios de violencia incluso número importante de las denuncias de los testimonios señalan a funcionarios de elección popular como responsables de haber promovido estimulado o generado la violencia y varias de esas evidencias que ha recabado la comisión señalan directamente al diputado Freddy Guevara de haber participado en la generación de todos estos episodios de violencia a los cuales nos hemos referido durante este breve informe en virtud de ello la comisión decidió poner a la disposición del sistema de justicia todos estos insumos todos estos elementos que hemos venido recabando para que sirvan pues para el desarrollo de las investigaciones que están en marcha y que se ejecutan en apego a lo establecido en nuestra constitución en nuestras leyes y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha ratificado nuestro país y también decidió nuestra comisión bueno presentar a la asamblea nacional constituyente estas evidencias en virtud de lo cual hemos realizado esta presentación este breve balance ante ustedes agradeciéndole el tiempo y la oportunidad que nos ha sido concedida muchas gracias a todos y a todas bueno en mi condición de presidenta de la comisión de la verdad yo pedí al licenciado Larry de Boe que trajera un informe completo del curso de las investigaciones que como bien él indicó una vez que se instaló la comisión por mandato de esta asamblea nacional constituyente y a solicitud del presidente Nicolás Maduro hay que resaltarlo así por primera vez en Venezuela se tiene una comisión de la verdad que pueda determinar la veracidad de los hechos que dieron origen a la violencia con fines desestabilizadores y se puedan determinar las responsabilidades en búsqueda de un encuentro entre todos los venezolanos y todas las venezolanas una comisión de la verdad para la paz para el encuentro para la reconciliación pero también para la justicia y por eso hemos decidido enviar la información al sistema de justicia penal para los fines consiguientes y el aporte que pueda darse al respecto sobre las entrevistas algo realmente muy impresionante cuando hemos escuchado testimonio de niños niñas adolescentes y de adultos también diciendo cómo fueron contratados para la violencia cómo se aprovecharon del estado de necesidad de muchas de estas personas para llevarlos a la violencia como eran tarifados Larry lo refirió así les decían si tienes una herida el día se te paga por 50 mil bolívares al día si eres herido sube la tarifa a 60 mil bolívares si eres objeto de un impacto de algún arma eso sube a 85 mil bolívares si vas a prisión bueno te tienes que entender por tu cuenta había como una especie de baremo sobre la integridad del ser humano y eso dice mucho de la naturaleza moral y de la ética humana de esta pseudo dirigencia que llevó a la violencia a nuestro país yo voy a dar la palabra al presidente de la comisión de justicia y tutela efectiva al constituyente Andrés Eloy Méndez para que inicie un debate en esta plenaria muchísimas gracias ciudadana presidenta de esta honorable y soberana asamblea nacional constituyente quiero saludar al presidente del poder moral republicano doctor Tarek William Zapp que nos acompaña igualmente apreciado profesor Aristóbulo Historia Elmeida vicepresidente primero y segundo vicepresidente Elvis Amoroso ciudadanos constituyentes venezolanos venezolanas y miembros habitantes de diversos países que nos ven y nos escuchan desde esta soberanísima asamblea nacional constituyente nos encontramos ante un hecho inminentemente republicano donde las instituciones del estado están en la responsabilidad civilizatoria democrática de actuar de manera ejemplar y contundente un ciudadano ha venido cometiendo delitos flagrantes perfectamente tipificados en nuestro ordenamiento jurídico nos referimos a organizarse asociarse para delinquir o es que acaso toda esta organización paramilitar armada no fue producto de una asociación para delinquir no fue producto esto de una coordinación que desde medios de comunicación electrónicos y en algunos casos convencionales se instigó a quemar en vida quemar vivo a venezolanos por diferencias políticas eso ocurrió el país esta generación de venezolanos por primera vez vieron arder a un venezolano corrijo a 29 venezolanos por ser instigados a la violencia y al odio por diferencias políticas la pregunta ante este hecho que se hacen los venezolanos y buena parte del mundo de habla hispana y de otros idiomas es que nos llevó a eso en que momento el odio se apropió de un sector político venezolano pero algo más allá eso fue producto de la generación espontánea o estuvo dirigido por alguien o por varios venezolanos es que acaso el país no vio quien además con orgullo dirigía estas actuaciones es flagrante es obvio la instigación al odio es obvio la utilización de niños niñas y adolescentes en eventos armados es obvio además la discriminación superada por casi toda la civilización del mundo por el pensamiento político religioso o por la condición racial bueno esto tuvo en Venezuela lugar desde el 1ro de abril del 2017 hasta el 30 de julio del 2017 que llegó esta asamblea nacional constituyente a ser garante de la paz pudiéramos nosotros decir por utilizar el término que utilizan los abogados de los hechos ocurridos resulta que el ciudadano que dirigió toda esta infernal monstruosa acción y operación de odio de asesinatos de inquisición en Venezuela está investido de un cargo de diputado a la asamblea nacional y como en todas las repúblicas democráticas de plena vigencia en el mundo sobre todo en el occidente del mundo donde el constitucionalismo clásico es común en regímenes parlamentarios o regímenes presidencialistas un parlamentario está sometido al haber sido evidenciado en flagrancia está sometido a dos tipos de procedimientos constitucionales y legales el primero de ellos el jurídico ha descrito de manera casi exegética acá nuestro fiscal general de la república como fue el procedimiento jurídico donde el ministerio público ante tan inminentes situaciones denuncias hechos públicos y notorios llevó como manda el artículo 200 constitucional a la sala plena del tribunal supremo de justicia la consideración jurídica sobre las actuaciones de dicho señor este tribunal y es en la situación que en este momento nos encontramos nos ha pedido ciudadanos constituyentes expresión soberanísima del pueblo venezolano considerar considerar la posibilidad de autorizar al máximo tribunal de la república para continuar un procedimiento de enjuiciamiento con sus debidos derechos valga decir a la defensa con sus debidos derechos a su debido proceso al punto de un profundo acto en palabras del doctor Escarra civilizatorio de la democracia la presidenta y la directiva de esta asamblea nacional constituyente lo invitó a que viniera hoy a ejercer su derecho a la defensa como debe ser no pero el que se autodenominaba y se proclamaba general y comandante de una valiente resistencia a la cual nunca le dio el frente si no ponía a los niños ha decidido más bien salir corriendo a esconderse porque esa es la ética ese es el tamaño de la dignidad que acompaña a la dirigencia opositora y dejar una vez más a quien autocalificó de la resistencia o se autocalificaron como la resistencia que no eran más que el peor azote contra la paz y la tranquilidad de los venezolanos dejarlos solos a la deriva ciudadano presidenta colegas constituyentes creo que el doctor Tarek William se refirió a un hecho que no es menos importante porque constituye un precedente nefasto es importante decirlo y debatirlo porque estos son los adecos y copellanos con sus derivados que saldrán mañana a criticar la decisión de este pleno foro como el más alto tribunal o instancia digamos popular del pueblo venezolano van a salir a criticar a adecos y copellanos que aplaudieron el decreto 1124 del 3 de octubre de 1963 que firmara el señor Rómulo Betancur para por día de decreto llevarse preso a los compatriotas del PCB y del MIR como lo decía Tarek solamente que le faltó nombrar a Jesús Farías padre por cierto aquí está su hijo Jesús Farías hijo con la misma dignidad de su padre era un decreto era solamente un decreto lo que mediaba para llevarse preso a una docena de parlamentarios en la cuarta república vale decir que estaba vigente el artículo 143 constitucional que se mantuvo de manera petria en la constitución del 99 que establecía el mismo principio de las prerrogativas parlamentarias prerrogativas que no fueron observadas y no fue llevada ni a una instancia jurisdiccional ni mucho menos fue llevada a la instancia de debate político que es en esta que nos encontramos hoy correcto artículo 143 de la constitución de 1961 vale decir que no la aprobó el pueblo en ningún referendo sino de Tancur con un firmazo pues así era la democracia y lo digo porque son los que mañana van a salir con una bajísima estatura moral a tratar de criticar este acto de contención ciudadana que está haciendo esta asamblea constituyente para ejemplarizar que no puede existir la impunidad y que un cargo de parlamentario no es permítanme porque es que es larga la lista si un pequeño resumen un cargo de parlamentario no es para los siguientes actos que ha cometido este señor uno primer acto desconocimiento del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro 6 de enero en el canal Globovisión llamó a los venezolanos y a los militares a desconocer a Maduro por supuesto abandonó del cargo primero por si quisiéramos tener un recuerdo de lo que señores de lo que este señor ha hecho segundo dirigió e instigó agrupaciones armadas a cometer crímenes saldo alrededor de 130 muertos más de 1200 heridos tercero impidió el derecho al libre tránsito hasta llegar a impedirle a ellos mismos a quienes los acompañan en las clases privilegiadas del este de Caracas a moverse por tensión o por nombrar incluso el video que se hizo viral de una joven recién operada que terminó persiguiendo a uno de estos señores diciéndole exactamente lo antagónico de bendito y repitiéndoselo de manera permanente porque era un desespero absoluto lo que habían generado esta gente un secuestro incluso a su militancia pero por si fuera poco también se dedicaron a cobrar peaje y el que pagaba pasaba eso viola abiertamente la constitución de la república bolivariana de venezuela bueno todo esto estuvo coordinado por el mismo señor y el cargo de diputado no es para eso que nos diga algún parlamento del mundo si se sentiría feliz si alguno de sus miembros se dedica a este tipo de acciones pero además el señor también promovió un plebiscito ilegal y sin embargo ¿cuál fue la actitud del gobierno bolivariano? bueno se hizo la consulta y hasta se protegió no se hizo como en España en Cataluña que más bien quemaron bueno quemaron aquí allá destruyeron el material electoral entraron a los centros de votación acá se le permitió ah pero cuando vino el proceso electoral constituyente el señor llamó a quemar los centros de votación a quemar el material electoral y a impedir el derecho humano y constitucional de un pueblo libre de ir a votar jamás se le olvidará al pueblo venezolano y quedará para nuestra historia consciente ver incluso ancianos personas de la tercera edad y discapacitados cruzando ríos en el Táchira para poder ir a votar porque este señor no le permitía su derecho al voto otro delito más de este señor y también quedará para la historia que ciudadanos del este de Caracas por los cuales también hoy abogamos y tomamos esta decisión fueron a votar al poliedro de Caracas durante horas porque al señor Guevara y sus conmilitones se les ocurrió cerrar con barricadas y violencia los centros de votación en que país del mundo no es un delito impedir un proceso electoral libre y democrático que nos diga el señor Rajoy si tiene moral para hablar de impedir procesos electorales vale reflexionar en este caso en particular cuando fue entregado por mil doscientos ciudadanos del este de Caracas a la presidenta del consejo nacional electoral sus firmas de querer votar y productos de estar votando todo en un centro reubicado no pudieron votar y esas mil doscientas firmas están allí como un testigo para la historia de lo que es un pueblo cuando está decidido a ser libre a votar ahora el señor Guevara llama a desconocer al consejo nacional electoral llama a una parte de la sociedad que aún la escucha a desconocer el proceso municipal de elecciones una vez más vale destacar que el hecho flagrancia deviene del latín del verbo flagare que quiere decir arder o resplandecer o su participio presente profesor flaganis que específicamente quiere decir ardiendo o resplandeciendo porque la flagrancia es un delito que se comete de manera flagrante es decir resplandeciente ardiendo valga el sí ni la comparación para este señor que pareciera que fuera un tipo en llamas quemando todo ¿verdad? pudiéramos llamarlo era el señor flagrante señor que anda ardiendo y cometiendo delitos y hoy extiende y pretende extender aún más su listado de delitos pretendiendo con contumacia desconocer las instituciones de la democracia y el consejo nacional electoral por todo esto ciudadana presidenta solicitamos ante este pleno pero además vale decir que todo esto ha ocurrido ciudadana presidenta y constituyente en el medio de una convocatoria permanente a diálogo vale decir que nuestro jefe de estado Nicolás Alejandro Maduro Moros presidente constitucional no Alejandro eres tú es Nicolás Maduro Moros este es Nicolás Ernesto que es el hijo que también es constituyente está aquí con nosotros nuestro presidente Nicolás Maduro Moros ha convocado permanentemente al diálogo es decir que estas acciones sucedían mientras existía una mesa de diálogo con todos los sectores visibles de la oposición y se paraban de la mesa de diálogo para dirigirse a estos hechos delictivos sin ningún tipo de justificación presidente Maduro se ha constituido en el dialogante invicto no hay momento que no se haya llamado al diálogo esta asamblea nacional constituyente ciudadana presidenta en estos momentos y aún más en momentos que entramos a la navidad donde el pueblo venezolano está acostumbrado a desearse por encima de las dificultades paz y prosperidad el primer mandato que nos da el llamado asamblea nacional constituyente es preservar la paz nosotros tenemos que ser guardianes de la paz y constructores de la prosperidad nosotros tenemos que ser garantes absolutos de la paz y el señor Guevara es el enemigo público número uno de la paz y de la convivencia ciudadana a quien le puede quedar duda por esto le pedimos ciudadana presidenta autorizar y a nuestra plenaria autorizar como manda la constitución la ley y esta soberanísima asamblea nacional a que prosiga este juicio para que sigamos construyendo nuestra Venezuela como guardianes de la paz y construyendo un nuevo modelo económico para nuestra futura prosperidad muchísimas gracias ciudadana presidenta muchas gracias colegas parlamentarios muchas gracias al constituyente andrés Eloy Méndez quiero dar la palabra al constituyente julio chávez buenas tardes querida presidenta junta directiva bienvenido presidente del consejo moral republicano doctor Tarek William Satt queridos compañeros y compañeras constituyentes constituyentes al pueblo de Venezuela y al mundo entero que está pendiente de esta histórica sesión hoy nosotros venimos aquí por justicia a este recinto histórico hoy venimos a este recinto al que nos trajo el pueblo venezolano por decisión democrática para que se imponga la paz como parte de las bases comerciales que hicieron posible la convocatoria el 30 de julio a la elección de la asamblea nacional constituyente pero es importante decirle a nuestro pueblo explicarle a nuestro pueblo de que se trata esta sesión histórica lo que estamos haciendo es precisamente autorizar al máximo tribunal de la república para que continúe para que le dé continuidad al juicio en tribunales ordinarios para que todos estos delitos que hoy han sido explicados suficientemente por nuestro fiscal general de la república por el secretario ejecutivo de la comisión de la verdad la justicia la paz y la convivencia pacífica para que más nunca en nuestro país exista la impunidad y por eso creo importante querida presidenta hacer referencia a que la unicet capítulo venezuela en dos oportunidades se había pronunciado como consta en los documentos en contra del uso de niños y de niñas en actos de terrorismo pero si eso no fuera suficiente con su venia presidenta yo voy a leer porque es importante para nuestro pueblo en donde está sustentada toda esta violación sistemática de dirigentes opositores y específicamente el señor Freddy Guevara Cortés voy a referirme al protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados este protocolo facultativo se aplica precisamente para países que están en guerra y no es el caso venezolano no es el caso nuestro pero en el artículo número 4 querida presidenta leo los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años los estados partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas la aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes en conflicto armado esto lo establece con claridad este protocolo presidenta que es uno de las herramientas y de los fundamentos en los cuales también se debe aplicar la justicia con toda con todo el peso de la ley pero aparte de este articulado creo que es importante también decir y nos lo explicaba el secretario ejecutivo de la comisión de la verdad si Venezuela escuchen bien queridos compañeros si aquí en Venezuela no se juzga a Freddy Guevara Cortés en los tribunales ordinarios por los delitos y las violaciones antes mencionadas al estado venezolano nos acusarían por omisión y es una también de las razones por las cuales aquí tiene que haber justicia como lo exige como lo reclama la inmensa mayoría del pueblo venezolano por supuesto que en esta asamblea nacional constituyente estamos tomando esta decisión ya lo decía el compañero Andrés Eloy Méndez por el carácter plenipotenciario soberano de la asamblea nacional constituyente como lo establece con claridad el artículo 349 los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente finalmente queridos compañeros compatriotas pueblo venezolano no tenemos dudas de que estamos enfrentando a una generación fascista una generación de dirigentes opositores que se formaron en el odio en el resentimiento en la rabia que durante toda su existencia su formación fueron alimentados y es por ello que en consecuencia han venido actuando de la forma como lo hemos venido describiendo en esta importante sesión de modo que nosotros estamos aquí como voceros del pueblo venezolano y claro presidenta y claro lo puede tener el pueblo venezolano que esta asamblea nacional constituyente autorizará al TSJ para que continúe el procedimiento y se haga justicia en Venezuela y más nunca vuelvan a existir los crímenes de odio de intolerancia porque este pueblo decidió ser libre por los siglos de los siglos yo termino presidenta con un poema del poeta Pablo Neruda porque a pesar de todas las trabas que puedan tener ellos los dirigentes opositores me podrán con la energía con la subjetividad con el compromiso del pueblo venezolano podrán cortar las flores presidenta pero jamás jamás detendrán la primavera que viva el pueblo de Chávez que viva la justicia independencia y patria socialista gracias presidenta agradezco al constituyente Julio Chávez y ahora voy a dar la palabra a la presidenta de la comisión de derechos humanos a la constituyente María Alejandra Díaz gracias presidenta buenas tardes a la junta directiva al compañero Tarek William Saad a Larry que tenemos además bastantes años trabajando en el tema de derechos humanos conozco además de su entrega todo el trabajo que ha hecho de filigrana con respecto a la investigación de cerca afortunadamente fíjense la tarde de hoy se nos convoca para autorizar que se continúe la investigación contra un individuo que se ha declarado enemigo del orden constitucional y lo voy a tratar desde el punto de vista de la teoría constitucional y de la defensa de la constitución que un autor español llamado Ignacio de Otto trabaja el ataque que este señor Guevara desde su posición de poder siendo parlamentario desarrolló contra el Estado contra la constitución contra el orden constitucional fue desde adentro y desde arriba así lo identifica Ignacio de Otto pero además es un ataque certero no solamente contra el orden constitucional sino contra un catálogo de derechos humanos de los de lo último que nosotros vimos fue el llamado que hizo expresamente a impedir un derecho fundamental como es el ser elegido y el derecho a elegir un derecho político además que desde el punto de vista de la teoría liberal de los derechos humanos es la madre de los derechos esa es la libertad de expresión y sin embargo ese señor llamó a quien se dirigiera a los centros electorales lo atacaran se lo impidieran quemaron centros electorales un catálogo de derechos humanos fueron violentados expresamente por Freddy Guevara él era el jefe pero además ¿saben qué? lo peor de todo es que él se escudó en su condición de diputado y pretende ahora hacerle creer al mundo de que es un perseguido político cuando en realidad lo que es es un cobarde es un cobarde es un cobarde porque utilizó niños en las barricadas ojalá solamente fuera eso lo que hizo Freddy Guevara abusó de su condición y voy a leer algunas líneas que pude desarrollar fíjense la condición de un diputado no es igual a cualquier ciudadano la constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé una prerrogativa para que pueda desarrollar sus funciones de contraloría política del Poder Ejecutivo con tranquilidad y no ser perseguido por ello sin embargo este señor pretende que con base a esa prerrogativa existe una protección absoluta y que el Estado social de derecho y de justicia que existe en Venezuela abandone la posibilidad de perseguir un hecho delincuencial eso es absurdo porque estaríamos renunciando a una base fundamental del Estado constitucional venezolano que es a ejercer y a perseguir la justicia a perseguir los delitos en el marco de un Estado de justicia por supuesto que todo este comportamiento de Freddy Guevara es un comportamiento inconstitucional lesivo dañino que ataca valores fundamentales de la Constitución porque este es un individuo que irrespetó el Estado de Derecho y que además como cometido delito merece ser tratado como lo que es un delincuente eso es lo que es ese señor un delincuente no puede quedar impune en su actuación ha sido contumaz su conducta de violación a lo que está permitido por lo tanto si nosotros permitimos eso nos hace injustos frente al Estado constitucional de los derechos humanos que rigen Venezuela pero además hay otro hecho el artículo 29 constitucional establece que las violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad no admiten beneficio es decir ese señor está despojado de cualquier prerrogativa porque es responsable de violaciones de derechos humanos fue el líder convocante que ocasionó muerte que dañaron bienes reincidente en su conducta además y toda esta utilización que hizo de los privilegios parlamentarios no respondieron a la defensa del Estado de Derecho ni respondieron a la defensa de la independencia sino que además se comportó desviando su conducta lo cual desde el punto de vista del derecho del Estado de Derecho es una desviación de poder utilizó esa prerrogativa para atentar contra el orden constitucional y contra los derechos humanos por eso ciudadano presidenta vicepresidente y compañero yo creo que nosotros tenemos que continuar autorizar la investigación de este señor para que sea juzgado y además condenado en el marco del Estado de Derecho porque esto no es un acto de linchamiento esto no es un acto de persecución política esto es un acto de justicia y fíjense yo quiero culminar con unas frases del presidente Chávez en el programa número uno a lo presidente del 23 de mayo de 1999 el presidente Chávez decía lo siguiente la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde lo que necesita y lo que merece pero además Chávez clamaba por aquí se tiene que acabar la impunidad aquí no hay vacas sagradas y además decía no habrá paz positiva en el mundo si no hay justicia y por qué yo acudo a Chávez fíjense la excusa del señor Freddy Guevara y de esos pseudo líderes es la toma del poder al final todo esto que ellos hicieron era para derrocar a un gobierno constitucional es la toma del poder por vía violenta y por qué yo quiero recordar a Chávez en este momento porque fíjense qué particular Hugo Chávez irrumpió contra un orden contra un Estado de Derecho que estaba dañando a la mayoría de este país justificadamente 67% de pobreza 35% de pobreza extrema de analfabetismo galopante y Hugo Chávez asumió la responsabilidad de ese acto y se fue a la cárcel y cuando salió de la cárcel para conquistar el poder político Hugo Chávez nos llamó a quemar gente Hugo Chávez nos llamó a poner barricadas Hugo Chávez nos llamó a impedir que la gente saliera a votar Hugo Chávez salió a convencer con la palabra a ganarse a la mayoría eso fue lo que hizo Chávez con dignidad y ahora pretenden estos pseudo líderes que desde esta Asamblea Nacional Constituyente nos ejerza además el mandato que tenemos por bases comerciales y del pueblo venezolano de garantizar la paz nosotros estamos aquí para garantizar la paz y un hecho que nos va a permitir garantizar la paz es poder aplicar la justicia y eso es lo que se merece Freddy Guevara gracias Presidenta muy amable gracias a la Constituyente María Alejandra Díaz yo voy a dar la palabra para cerrar este debate al Constituyente Diosdado Cabello gracias 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 compañera Presidenta saludo a compañero Tarek William Sack Presidenta del Poder Moral Republicano Aristobulo Isturi primero Vicepresidente Elvija Moroso segundo Vicepresidente y a los compañeros y compañeras constituyentes aquí presentes quisiera y quiero si se me permite hablar no como constituyente sino como el ciudadano de la calle como una persona de la calle como la madre como el padre como el estudiante como el trabajador como la trabajadora como el campesino porque yo creo que está muy claro la participación de sectores de la derecha venezolana en un plan contra la patria y es importante revisar el contexto porque al final de cuentas Freddy Guevara es un instrumento de ese plan un instrumento del lacayismo criollo ¿no? de quienes sin ningún tipo de vergüenza se prestan a intereses de cualquier país extranjero que quiera intervenir sobre Venezuela y quiero aclarar esto porque este plan es imposible hacerlo para la oposición venezolana sin la anuencia y sin el acompañamiento de gobiernos extranjeros y de países muy poderosos en este caso el imperialismo norteamericano con sus agentes en América y en el mundo y en Europa que forman forman ellos tienen instrumentos y tienen teorías para hacerle creer a algunas personas que pueden cambiar el destino de un país solo porque esa teoría lo permite sin tomar en cuenta algo muy muy poderoso que es un pueblo por eso quisiera hablar como de ese pueblo que se ha resistido en la calle fueron cuatro meses de asedio interno pero ¿cuántos llevamos de asedio externo? ¿puede alguien aparecer hoy y decir las tonterías que decía esta persona frente a una cámara y decir que no había libertad de expresión y tenía cuarenta micrófonos al frente de Venezuela y del mundo sin tener apoyo desde afuera puede considerarse una de estas personas que sin ningún rubor ni pudor llamaban a quemar su propio país con un solo objetivo yo creo que el objetivo era muy claro acabar con la revolución bolivariana salir del compañero presidente de Nicolás Maduro o no lo hicieron ellos desde el primer momento que Nicolás ganó la presidencia en aquel mes de abril no pudieron no lo hicieron ellos desde el primer momento que tomaron la asamblea nacional por unas elecciones con las mismas autoridades con el mismo pueblo votando lo hicieron no dijeron que en seis meses se iba Nicolás que inclusive seis meses era mucho no declararon en esta misma asamblea en esa misma asamblea el abandono del cargo del presidente de la república y llamaron en treinta días a elecciones porque el país debe acordarse ellos declararon el abandono del cargo y llamar en treinta días a elecciones eso no se hace solo no, no es imposible hacerlo solo no hay forma que ellos puedan hacerlo solo es con un gran apoyo internacional ese mismo apoyo internacional que permite que delincuentes como estos vayan y se refugien en una embajada ¿qué harían esos países que le dan refugio a esta gente en sus países si ocurriera lo que ha ocurrido en Venezuela? ¿qué harían? porque es muy fácil cometer este tipo de delitos llevar la muerte a una cantidad de jóvenes a quemar a seres vivos quemar a los hombres mujeres vivos a linchar a alguien solo porque le pareció que era un miembro de la fuerza armada o policía o porque le pareció que era chavista eso tiene que ver con la política eso tiene que ver con la política eso tiene que ver con la maldad eso tiene que ver con la maldad como ser humano estos señores porque yo quiero aclarar que no es Freddy Guevara solo no creamos que porque se actúa contra Freddy Guevara ya se está haciendo justicia no, no, no en verdad no estamos actuando contra Freddy Guevara lo que se está haciendo es justicia por los actos que ha cometido Freddy Guevara que son dos cosas distintas si él fuese una persona responsable que no lo es estaría aquí hoy hoy lo invitó la directiva de la asamblea nacional constituyente para que se defendiera Jesús viniera por acá y dijera que esto es mentira lo que nosotros estamos diciendo lo que está en evidencia lo que está en evidencia y en esos cuatro meses miren ellos juraron que esto se acababa su arrogancia los hizo creer que esto se acababa recuerden como eran las cosas aquí en el 2002 no salía que el señor desde cámara todos los días a dar un parte de guerra Fernández creo que se llamaba y Carlos Ortega y un parte de guerra todos los días los más jóvenes a lo mejor no recuerdan eso fue hace ya 16 años 15 ya para 16 pero eso ocurría todos los días luego con la salida recuerden no había voceros igual quemaron trancaron pero no había voceros aprendieron porque todos esos voceros se fueron ¿para dónde? para los países donde los apoyaron ¿dónde está Carmona? Colombia ¿cuál es la posición de Colombia en este momento contra Venezuela? ¿dónde estaba Fernández y dónde está la gente del petróleo y dónde están en Estados Unidos? ¿cuál es la posición de Estados Unidos contra Venezuela? la misma de manera que esto no es un asedio de ayer para hoy es un gran plan contra el país y nosotros debemos estar preparados por eso lo que decía el comandante Chávez que sin justicia no habrá paz es verdad y decía el comandante María Alejandra no es la paz de los sepulcros decía ahí en ese momento no es la paz de los sepulcros es la paz verdadera la paz de los sepulcros es la que ellos quieren ese derecho a la defensa que se le dio hoy a ese señor para que viniera para acá se lo han negado a todos los venezolanos se lo negaron a Figuera y a los muertos no, yo no soy chavista dijo no importa lo quemaron eres negro no es el problema pues porque no es una no es un problema político no es un problema político porque si fuese político se organizarían para ganar las elecciones el tema de ellos es el poder el poder para qué para entregar este país al mejor postor y los tienen apurados y si nosotros no actuamos en verdad no solo contra Freddy Guevara sino no solo contra ese Freddy Guevara sino contra todos los Freddy Guevara que están todavía en la oposición ellos lo van a seguir intentando ellos lo van a seguir intentando porque nos han visto nos han visto ellos creen que es una muestra de debilidad la nuestra de no actuar yo creo que están equivocados en eso muy equivocados este espacio que se abrió en la asamblea nacional constituyente por la paz de este país hay que aprovecharlo para que haya paz de verdad muchos jóvenes se han sumado una iniciativa que tiene la comisión de la verdad de esos guarimberos se han sumado y mucha de la información la hemos recibido de ellos quién le pagaba cuánto le quedaron debiendo porque hasta ladrones son la plata que le daban a la gente vale para le daban los financiistas para que le pagaran a los guarimberos se la quedaron no les pagaron a ellos mismos entre ellos mismos esa es la posición que hay y ahí es donde nosotros tenemos que enviarle un mensaje a todo nuestro país a todos los venezolanos y las venezolanas aquí está esta asamblea nacional constituyente nos pueden acusar de lo que quieran aquí no estamos persiguiendo a nadie no si fuese así más de uno estaría más tranquilo más tranquilo pero nosotros vamos a utilizar la constitución vamos a utilizar las leyes sin salirnos de ahí no le vamos a hacer a ellos lo que ellos nos harían a nosotros no los vamos a ir a buscar las embajadas o no le vamos a perseguir como persiguieron a los compañeros algunos de los que estamos aquí el 11 de abril y no lo vamos a hacer como ellos persiguen al pueblo en la calle donde son gobierno o es mentira que donde ellos han sido gobierno persiguen al pueblo ¿para qué utilizan ellos su policía? ¿para qué? ¿para qué utilizan la fuerza que han tenido para conspirar? o es verdad o es mentira que ellos después de cuatro meses de saqueo digo digo saqueo no de asedio contra el país de repente decidieron participar en una elección ¿crees que es una gran contradicción? es una gran contradicción pero le servía para sus objetivos porque la oferta principal de ellos vota por mí para sacar a Nicolás lo decían desde Amazonas hasta el Táchira desde el Táchira hasta Sucre de Sucre al Zulia esa era la propuesta principal de un candidato a gobernador por Dios el mundo debe saber eso el mundo debe saber eso es una fase conspirativa de la política para hacerse del poder para entregarle al mundo lo que Venezuela tiene sus enormes riquezas uno puede decir que esa es la principal causa pero la otra también es que aquí hay un proyecto político digno que tiene moral que es vanguardia en el mundo y que ellos les interesa derrocar para que los pueblos no se levanten en otras partes del mundo dijeron inclusive uno de los Freddy Guevara que tiene otro nombre pero que son iguales que estas elecciones regionales iban a hacer un gran referéndum contra Nicolás Maduro ¿no lo dijo? ¿no lo dijo el señor Julio Borges? y perdieron perdieron no han vuelto a hablar del referéndum perdieron y ahora como cosa de loco deciden no ir a las elecciones municipales en verdad es cosa de loco no preparémonos bien para entrar en una nueva fase que ellos pudieran estar planteando por eso la importancia de hacer justicia hoy 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 hacer justicia para que se entienda para que se entienda para que se entienda que esto no debe permitirse más nunca no debe permitirse nosotros hemos puesto a veces una mejilla y ponemos la otra y damos una vuelta y regresamos para que nos vuelvan a dar por la paz por la paz hemos sido extremadamente tolerantes hemos creído a veces en la palabra de quienes no tienen palabra y lo hemos demostrado aquí y en el país la mejor prueba es de que quien se para y el país debe recordarlo a decir al régimen le quedan días estamos en la fase final llevó a la muerte un poco de una cantidad de venezolanos ahí está debajo las faldas de Pinochet hoy dando pena ante su propia gente incapaz de sostener como dice Alí con su palabra el corazón del pueblo del que él hablaba no era mayoría que les permitía decir y pensar que iban a acabar con el régimen en dos semanas en tres semanas escuchen los hoy divididos a ver quien tiene la razón pero acordémonos que todos son exactamente iguales a Freddy Guevara ese supuesto liderazgo o esa dirigencia de la derecha nos odian odian a un pueblo nos toca trabajar doble nos toca trabajar para que haya justicia pero también nos toca trabajar en lo que tengamos que trabajar para proteger ese pueblo que ellos odian para proteger ese pueblo que ellos odian imaginémoslo gobernando imaginémoslo gobernando a ellos que harían quien de los que está aquí pudiera pudiera decir no yo tengo un primo en primera justicia no me van a hacer nada o en mi casa mi tío es adeco y no yo tengo un contacto ahí no y nadie vaya a creerse la supuesta pelea que hay entre ellos porque una llamada del imperialismo sirve para unirlos de manera inmediata y hacerlos de pensamiento único y volverlos al plan original buscar la salida de este régimen que para ellos no les sirve ojalá que no les sirva ojalá que no les sirva que sigan pensando lo mismo mientras les sirva les sirva al pueblo hoy la asamblea nacional constituyente asume las funciones para las cuales una de las cuales fue encomendada actuar en nombre de la paz ah perdón yo le decía aquí que fueron cuatro meses que cuando ellos decían en la en el 2002 los pantalleros en la salida se escondieron aquí lo creyeron y comenzaron otra vez los pantalleros a salir se hacían llamar Montgomery los Montgomery de la resistencia ahí están en la embajada de Chile ahí están en la embajada de Chile sintamos nosotros que el acto del día de hoy es un acto de verdadera justicia nadie se sienta a pensar que aquí hay un linchamiento contra ni Freddy Guevara ni contra nadie no, no, no al contrario nosotros hemos tardado mucho para que haya justicia verdadera en este país yo solicito y reitero comienzo como como empecé porque uno tiene la suerte de andar por ahí en la calle y la gente le reclama a uno ¿no lo han reclamado ustedes? ¿no lo han reclamado? nos reclaman muchas cosas nos reclaman y uno los escucha pero nos dice Dios dado ¿cuándo va a haber justicia? ¿cuándo va a meter preso a ese tipo? no, no, no no los dicen por eso yo quería hablar en nombre de esos que están en la calle reclamando hoy comienza un acto de justicia en esta asamblea nacional constituyente y yo solicito en nombre pues de esta bancada revolucionaria que levantemos las dos manos en apoyo a la propuesta cuando la presidenta diga por favor en apoyo a la propuesta hecha de que continúe el juicio contra este ciudadano que se le van a respetar todos sus derechos todos sus derechos pero ojalá pidiendo 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 que comiencen a aparecer el resto de los Freddy Guevara para que se haga justicia también muchas gracias compañera presidenta muchísimas gracias al constituyente Diosdado Cabello por la orientación que ha dado a esta plenaria y yo quiero ahora con todos los elementos que ha aportado el fiscal general de la república con la información que trajo la comisión de la verdad y con los aportes de los constituyentes quiero hablarle a todos los venezolanos y a todas las venezolanas ¿por qué? pero la cosa que nuestro pueblo recuerda con mayor estupor es haber incendiado a 29 personas de las 29 9 murieron como efecto del fuego fueron asesinadas como tal eso causó verdadero verdadera alarma en la conciencia nacional y la gente no lo olvida la gente aún lo recuerda en las calles y nosotros dimos una tremenda batalla por mantener la integridad de la nación por mantener la defensa de la verdad de Venezuela por restablecer el orden por restablecer la paz por hacer justicia y por derrotar a los violentos en ese marco yo llamé a la asamblea nacional constituyente de acuerdo a la constitución primero de mayo de este año llamé a la conformación de una asamblea nacional constituyente de acuerdo a la constitución venezolana en algunas partes del mundo inclusive de buena fe hay gente que no entiende que es esto hay gente que me ha preguntado pero si existe una asamblea nacional en un parlamento como es que tu convocaste a otra asamblea nacional yo le digo no yo convoque al poder de los poderes el poder constituyente original el poder popular constituyente a través de una asamblea nacional constituyente plenipotenciaria y esa asamblea nacional constituyente esta por encima de todos los poderes constituidos en el país es una revolución lo que convoque de acuerdo a la constitución primero de mayo el 30 de julio nuestro pueblo salió a pesar de las amenazas más de 8.300.000 venezolanos y venezolanas y se eligió la asamblea nacional constituyente y yo digo compañeros compañeras que la asamblea nacional constituyente se configuró en el primer anillo de protección de la paz del país primer anillo de protección de la revolución primer anillo de redinamizar la revolución primer anillo para una resurrección profunda del bolivarismo del chavismo y de la revolución en su conjunto en todos los campos de la sociedad de la economía de la cultura de la policía fue un mensaje muy claro por eso cuando nosotros decimos no nos temblará el pulso lo que estamos expresando el sentir popular que nos llevó a nosotros a esta asamblea constituyente y fue sin miedo sin miedo actuaremos para defender a Venezuela el fiscal general hizo referencia a la cuarta república y a una frase célebre que muchas veces poco conocemos su origen que fue la frase de Rómulo Betancur y marcó una era de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela de dispare primero y averigüe después esa frase en realidad es atribuida a un militar alemán nazi fundador de las estapos Germán Goring y voy a citar textual para que sepamos también que estamos nosotros hoy año 2017 sanando en Venezuela en ese momento este fundador de las estapos dijo disparad primero y preguntad después y si os equivocáis yo os protegeré el estado delincuencial fascista y la impunidad eso resume la cuarta república un estado criminal que perseguía a los ciudadanos por su forma de pensamiento que los asesinaba que los torturaba que los desaparecía y allí la génesis de la dirigencia opositora venezolana que es la misma históricamente entreguista transnacional antinacional criminal y fascista es la misma históricamente y por eso nosotros veíamos al diputado Freddy Guevara con dólares suministrados por gobiernos extranjeros viajando por el mundo con otros diputados pidiendo sanciones económicas y financieras contra Venezuela pidiendo la intervención militar de potencias extranjeras y reuniéndose con personajes sionistas que llevaron la guerra a Libia y a Siria y entonces por eso está actuando esta asamblea nacional constituyente están prácticamente todas las bases comerciales para las cuales fuimos convocados pero una esencial que es la paz y estamos dando respuesta a Venezuela defendiendo la paz para todos y para todas no para un grupo para toda Venezuela estamos defendiendo la integridad de Venezuela defendiendo la soberanía de Venezuela y por eso estamos conociendo una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena cuando pide autorizar proseguir con este juicio dado los elementos por el Fiscal General de la República no estamos en el ámbito de una institución parlamentaria estamos en el ámbito de la defensa de la vida democrática de Venezuela del Estado constitucional de derechos humanos de Venezuela estamos en algo mucho más superior y por eso corresponde al poder constituyente originario activarse en estos sublimes valores y principios de la República hoy se había convocado al diputado Guevara para que diera la cara al país para que diera la cara al poder constituyente originario pero está protegido por un gobierno extranjero uno de esos gobiernos que se ha prestado para graves hostilidades y agresiones contra Venezuela contra su pueblo y no pueden decir que no conocían de los hechos de violencia causados por este dirigente y por otros dirigentes opositores porque han trascendido como hecho comunicacional o es que acaso se nos ha olvidado la camarilla de medios internacionales que en conocimiento de la violencia que se iba a generar en Venezuela asistían como moscas cientos en momentos de paz desaparecen no les interesa la paz no les interesa la paz porque al emporio mediático mundial le interesa la guerra servir solamente a la guerra fue más que un hecho comunicacional porque justamente por los medios transnacionales de la comunicación lo convirtieron en hechos políticos mundiales la quema de personas vivas la destrucción el ataque a la fuerza de seguridad frente a las graves alteraciones del orden público no pueden venir a acusarse el gobierno de la presidenta Bachelet no puede venir a decir que no lo conocía siendo ella también amparada como clase política por una constitución de un dictador amparando los crímenes de ese dictador amparando el sistema jurídico de un dictador que es negar la democracia en sí misma no pueden decir que no saben lo que pasó en Venezuela lo saben lo conocen lo amparan y son sus cómplices bueno allá fue a parar el diputado Freddy Guevara se le convocó para que diera la cara a Venezuela así como durante cinco meses él fue el principal dirigente la cara más vistosa que tenebrosamente teníamos que ver todos los venezolanos y las venezolanas cada mañana para decirnos que ese día también nos iban a trancar las calles para decirnos que ese día también cualquiera de nosotros podía morir en una guarimba o podía no llegar a un hospital de gravedad o podía sencillamente ser víctima de una quema por el color de piel o por el aspecto chavista todas las mañanas durante cinco meses vimos la cara del señor Freddy Guevara diciendo es la hora cero no hay vuelta atrás hasta la salida de este gobierno así que distinguidos constituyentes y distinguidas constituyentes llegó la hora de la justicia llegó la hora de la defensa de la verdad de la paz del Estado de Derecho y del Estado de Justicia en Venezuela y así como los venezolanos y las venezolanas no tuvieron miedo el 30 de julio hoy nosotros tampoco tenemos miedo y yo le voy a pedir al secretario de esta magna y plenipotenciaria asamblea constituyente que dé lectura al acto constituyente para autorizar que el Tribunal Supremo de Justicia prosiga con el enjuiciamiento del ciudadano Freddy Guevara República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Constituyente acto constituyente que autoriza la continuación del enjuiciamiento del ciudadano Freddy Alejandro Guevara Cortés la asamblea nacional constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347 348 y 349 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario considerando que la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la república de paz libertad igualdad soberanía solidaridad integridad territorial bien común y preeminencia de los derechos humanos considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que el tribunal supremo de justicia solicitó autorización a esta soberana asamblea nacional constituyente en cumplimiento del artículo 349 de la constitución de la república bolivariana de venezuela mediante oficio número tpe 17 423 de fecha 3 de noviembre de 2017 y remitió copias certificadas de la decisión dictada por la sala plena en el expediente doble a 10 l 2017 triple 0 1 1 2 referida al ciudadano freddy alejandro llevara cortés titular de la cédula de identidad número 18 millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis a los fines de que se determine lo conducentes según lo previsto en el artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de venezuela considerando que el tribunal supremo de justicia ha constatado la existencia de medios de prueba suficientes para considerar que el ciudadano freddy alejandro llevara cortés se encuentra en curso de forma continuada en los delitos de uso de niños niñas y adolescentes para delinquir asociación e instigación pública al odio previstos y sancionados según la legislación penal vigente considerando que la comisión de la verdad justicia tranquilidad y paz pública en cumplimiento de su mandato ha recibido diferentes testimonios de víctimas y personas que intervinieron en los sucesos de violencia con fines políticos ocurridos en nuestro país en abril a julio de dos mil diecisiete en los cuales se señala al ciudadano freddy alejandro cortés freddy alejandro llevara cortés como responsable directo de la planificación incitación y ejecución de estos hechos punibles decide primero autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano freddy alejandro llevara cortés titular de la cédula identidad número dieciocho millones trescientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y seis de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos de la constitución de la república bolivariana de venezuela segundo pulíquese el presente acto constituyente en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y comuníquese al tribunal supremo de justicia y al fiscal general de la república dado y firmado en el en el biciclo protocolar del palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional constituyente en caracas a los seis días de noviembre de dos mil diecisiete año doscientos siete de la independencia y ciento cincuenta y ocho de la federación y dieciocho de la revolución bolivariana cúmplase del cielo y la rodríguez gómez presidenta de la asamblea nacional constituyente aristóbulo isturia almeida primer vicepresidente elvia jaboroso segundo vicepresidente fidel ernesto vázquez secretario garboris elena pérez subsecretario es todo presidenta en consideración para aprobación acta constituyente que autoriza seguir juicio al ciudadano frey guevara aprobado a dos manos histórica decisión de esta asamblea nacional constituyente es justicia ciudadano secretario sirva sindical el siguiente punto del orden del día la materia para la cual ha sido convocada esta sesión ciudadana presidenta ha sido vista en su totalidad agotada la materia agotada la materia se levanta esta sesión y se convoca sesión ordinaria para el día miércoles a las 10 de la mañana en este salón protocolar buenas noches y bueno si ahí vemos claramente cuando son las ocho y diecisiete minutos de la noche y bueno si ahí vemos claramente cuando son las ocho y diecisiete minutos de la noche acaba por supuesto de finalizar esta sesión ordinaria por parte de la asamblea nacional constituyente como punto único hoy acá aprobado por toda la totalidad de la asamblea nacional constituyente es que por supuesto se autorizó la continuidad del juicio contra el ciudadano fredy guevara por parte del tribunal supremo de justicia fredy alejandro guevara cortes con celo de identidad 18 millones 357 mil 476 por supuesto se le autoriza al tribunal supremo de justicia esta continuidad pues de juicio contra fredy guevara dirigida del fiscal general de la república bolivariana de venezolata el william saad y de inmediato compartimos con ustedes parte del discurso oficial de esta autoridad y es que él por supuesto saad ofrecía el país en las razones por la referida solicitud por parte del tribunal supremo de justicia donde se le autorizaba la asamblea nacional constituyente dar continuidad a este juicio contra el dirigente opositor fredy guevara y por supuesto para allanar a la inmunidad parlamentaria a este pues personaje a este autor de la oposición venezolana saad por supuesto se refería a esta sesión ordinaria como inédita e histórica y por supuesto dándole continuidad a la democracia y apegado a derecho por supuesto también refería que hoy día se estaba tomando una decisión histórica esto para seguir garantizando uno de los objetivos fundamentales del poder premio y potenciario del país que es por supuesto ganar la paz y la estabilidad social requerida por supuesto gritada por millones de venezolanos sin embargo también él ofrecía un balance y decía que esta pues solicitud por parte del tribunal supremo de justicia se debía a una investigación ya realizada a los meses de abril y junio de este año 2017 por parte de la defensoría del pueblo del ministerio público él decía además que esto nace como una denuncia por parte de una madre por supuesto de dos menores de edad quienes pues de manera de testimonio y en anonimato especificaba y vinculaban directamente a este opositor fredy guevara con los hechos violentos en el país recuerde también que decía el fiscal general de la república bolivariana de venezuela tarek william saad que el dirigente opositor fredy guevara estaría también vinculado con la exfiscal de la república luisa ortega díaz prófuga de la justicia nacional sin embargo también él decía el fiscal general de la república tarek william saad que a través y cito textualmente a través de un trabajo de experticias técnicas se detectó el vínculo directo del diputado frey guevara con hechos violentos y fascistas que atentaron contra la estabilidad del país y además por supuesto de intentar bloquear las elecciones a gobernadores realizadas el pasado 15 de octubre así mismo el vinculado lo decía el fiscal general de la república vinculado a acciones violentas el pasado 30 de julio donde se eligió por más de 8 millones de venezolanos por supuesto esta plenipotencial y asamblea nacional constituyente sin embargo es importante mencionar la presencia del secretario ejecutivo de la comisión de la justicia y la verdad Larry de Boe por supuesto también especialista en derechos humanos con mucho tiempo de estudios con mucho tiempo de estudios en esta materia él ofrecía por supuesto al país un balance exhaustivo de toda esta investigación a dos meses y medio de instalado esta comisión donde también la preside la de hilera del si rodríguez como presidente de la comisión de la justicia y la verdad y Larry de Boe como secretario ejecutivo él ofrecía un balance ante el país de toda esta investigación que por supuesto detecta Freddy Guevara como principal material intelectual y por supuesto directo de estos hechos violentos y él ofrecía un balance al país claramente decía que en abril y en junio más de 4.000 acciones de violencia ocurrían en el país con un saldo de 141 personas fallecidas por supuesto la existencia de 1958 personas lesionadas y al menos 829 corresponden a funcionarios heridos y al menos 73 funcionarios lesionados con fuegos de armas así mismo por supuesto hacía énfasis en 919 ataques contra comercios y por supuesto estabilidades privadas sin embargo importante destacar las palabras del constituyente y primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien hablaba no solamente en su condición como constituyente sino también como ciudadano y es que por supuesto autorizaba por supuesto reiteraba la autorización para la continuidad del juicio hacia el diputado Freddy Guevara recuerde que esta hora como siempre puede seguir interactuando con nosotros a través de nuestras cuentas unificadas arroba NTV piso Venezuela de esta manera ponemos punto final por supuesto a esta transmisión continuada de esta asamblea nacional constituyente donde se autoriza el juicio al diputado Freddy Guevara sin embargo esta hora nos establecemos con nuestro canal hermano venezolana de televisión para escuchar palabras declaraciones del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moro buenas noches para todas y todos nos despedimos gracias